Luciana Lucero para la Villa Deportiva de Next TV, he contado un poquito de sensaciones a solamente unos dos minutos de haber ganado un tercio maratón a Camisa Carlos Paz en la categoría Damas. Y bueno, muy contenta, la verdad es que uno entrena, así que bueno, estos logros, llegar a la meta, bajar un poco el tiempo, es una gratificación y una alegría. Así que bueno, buscando otra próxima carrera, preparándome para el 42 de Buenos Aires en septiembre. Así que bueno, contenta, es mi pasión, lo disfruto, se siente el aliento de la gente. Así que bueno, una linda experiencia un día hermoso hoy, con sol, un poco de viento, bastante bien. ¿Afectó el tema del viento en contra por ahí, sabiendo que hay algunas rafas importantes acá en la costanera? No, un poco uno lo siente por ahí en las subidas, pero no, bien, bien, la verdad que contenta. Recién me decías, 55 minutos prácticamente, ¿conforme con el tiempo? Sí, 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 el ritmo 4.15, que es un ritmo bueno para mí, así que uno trata de superarse lógicamente, de bajarlo un poco, pero bueno, disfrutarlo, ser la primera, es una gran alegría. Contame la organización, se sabe que hace muchos años que está en esto, pero en este caso, un tercio de maratón, ¿cómo lo viste acá con la organización de Marcelo Pugliarello? Bien, bien, la verdad que yo he corrido muchas maratones que hace Marcelo, y bien, hubo una parte que medio que me descolocó, no sabía bien para dónde ir, pero bien, bien, la verdad que mucha gente que está ahí al servicio, así que bien, bien. Luciana, cerrando la nota, ¿dedicatoria de este triunfo para quién? Y bueno, para mi compañero de entrenamiento, Gustavo Pereira, que él me, bueno, siempre, yo entreno sola, entreno por ahí con él, él me arma algunos planes, a mi familia, a mi esposo, que siempre me acompaña, hoy no, porque bueno, tiene que estar con mi hijo, que jugaba al fútbol, pero bueno, mucha gente que hace como el aguante, mi familia, mi padre, que bueno, siempre están alentando. Luciana, felicitaciones y gracias por la nota. Gracias, gracias.